Nuestro objetivo está muy cerca ahora. No lo he visto antes, así que a ver las técnicas, vamos a intentar mejorarnos alguna. A ver, esto nada... Contraetaque de pum... bueno. No. Esto sí. Vale. Este también me gustaría, ¿eh? ¿Viste? Déjame de moción, algo seleccionado. Escudo de caos, vale. Voy a ahorrar para ese. A la manera que tengo que pagar mucho porque me parece que este juego ya se va a terminar un poco. ¿Qué están haciendo aquí? Perdón. Muig. Bien. No, de que. No, de que, lo empiezo. No, de que, lo empiezo. Tengo que... No, de que. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡No me jodas! ¡Voy a volver a punto de control! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Hay un conclave en la basílica en la ciudad, el último acolite Para que todo el mundo es muy fácil, ¿verdad? Nada, nunca dejaban matar a estos mierdas Cuidado, a mi mecanismitos que he hecho No miren ni a nada Era el ser de la que transformara al monstruo ese de los cojones Madre mía, es que Se supone que eso se puede Prevenir No quiero saber lo que será eso No lo quiero ni saber Porque es como salir a un portal o algo No quiero saber que sale a alguien O lo que se puede Vale, hemos terminado con todos No, ven aquí, compartimiento, no te me pierdas Ven aquí, no tengas miedo En algún sitio se tenía que haber quedado pillado Muy bien Aún así Vamos para allá ¿El acolito? O tú, tú sus trabajos sean mutilados y sus hogares no sean más... Ahí está el Acolyte. Debemos destruirlo antes de que pueda suministrar a Satanás. Nos ha traicionado. ¿Lo hiciste? La camino a los castles está ahí. ¿Recuerdas? El trono. Voy a tratar de poner las piezas detrás, ¿no? Vale. Ahora... Esto. No estés tarde, padre. A ver. Voy a coger... Esto. Esto tiene que ser... Ah, sí. Vale. Esta no. Voy a coger... Eso. Esto. Vamos a continuar. Y... Lo último. Aquí está. Tres. Esto es algo. Simplemente asustadoros. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. O, no, no, no. Lo que estás buscando es en ese libro, Gabriel. ¡Suscríbete al canal! Time to wake up, father. Remember, remember everything. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! GOD IS WITH ME, MONSTER! Eso será tu ruido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso quiere decir? ¿Que el lugar de miente es al bocado? Dios. ¿Eso quiere decir? 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 Los secretos de la verdad, abrir los misterios de tu creación y caminar con fuego en la tierra. O poderoso rey, brájame la glacia del cielo abierta. Ven, priest. Summon your father. Bring mighty Lucifer out of his hall to face his old enemigo. One last time. Oh, true lord. Tell me the exact place in which you desire to be reborn. I understand. Where has he gone? I don't know. That language is unknown to me. That language. It's ancient Enochian. The language of Satan. Miserable traitors. Now receive your just rewards for your disloyalty. Betrayer. He is mine. He is mine. es la muerte es la muerte pero bueno, este combate lo tenemos que hacer para el próximo capítulo así que bueno chavales, like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima adiós